Nuestro clima es de los peores, nuestro suelo de los menos fértiles, nuestro cielo de los más ingratos y ávaros, nuestra vida de las más penosas y difíciles, nuestro pueblo de los más hambreados y astrosos. La sequía es por un lado, y por otro las inundaciones están arrebatando el territorio del Alto Aragón a los aragoneses, más fijamente que si lo invadiesen las huestes de Napoleón. Los que se van parece que emigran, y es que huyen delante de ese conquistador invisible que los ha despojado de sus hogares. El día que las aguas del Pirineo se queden prisioneras en el llano, la provincia de Huesca producirá por sí sola tanto como ahora producen diez provincias, y podrá mantener muy holgadamente millón y medio de almas, seis veces más que ahora.